Muy buenas otra vez chicos, esta vez pues estuve jugando unas partidas y me gustó mucho el deck totem chaman Tenía como 13 mil de polvo y la verdad me lo gasté para hacérmelo Se me hace un deck bastante bueno, no lo había probado y se me hace un deck bastante bueno y consistente Lo caro es que si tiene pues algunas legendarias que son específicas del deck, pues esta es regalada Pero esta la tienes que hacer, la piedra madre, que lo que hace es que durante el resto de tu partida Tus totems van a tener dos más de ataque Esta pues puede ser opcional, que transforma a un esbirro tuyo en Ragnarok Y le da dos de sobrecarga, pero como tienes muchos totems en campo A mi me gusta porque puedes hacer que un totem se convierta en Ragnarok Este murlo que es muy bueno Porque a todos tus esbirros le da el estertor de que cuando mueren le va a dar 1-1 a todos tus demás esbirros Y como normalmente tienes campo lleno, pues ayuda bastante Y pues no comenté este que pues todos lo tenemos Pero este bufea todos los totems del deck y de la mano en 1-1 a salud al final del turno Y esto incluye pues también las amalgamas, que cuentan como todos los tipos Al totem que se reduce su costo por cada totem que habíamos invocado Entre otras cosas y también tenemos muy importante la carta ansias de sangre o bloodlust Que nos ayuda, si tenemos mucho campo va a ser pues el año necesario para ganar la partida Bueno vamos a ir a una partida para que lo vean en acción Lo estuve probando ahorita y me ha ido muy bien con el deck Espero que ahora que esté grabando siga así el deck con una muy buena recha de victorias Y me tocó contra un cazador de demonios Vamos a ver como me va contra el deck Aquí en el mulligan yo siento que una de las cartas que debes de buscar es El arma que te ayuda a invocar un totem Porque lo que quieres en early game es estar invocando pues muchos totems Estar invocando muchos creeps en campo También otro que me gusta para early es la magia que te ayuda a invocar los cuatro totems clásicos Porque como va a estar activando tu poder de héroe para estar invocando totems El hecho de que los maten te va a ayudar a que esa carta tenga infundir Y puedas invocar los cuatro totems básicos fácilmente Entonces vamos a ir por poder de héroe Y posteriormente si no mata el creep voy a meter al gran totem probablemente Ok Yo creo que lo voy a tradear Oh mira Ah poder de héroe Si me gusta esto porque me va a dar un poco de campo Y me va a dejar tradear al creep Aquí ya tengo presencia de campo Lo que necesito Igual puedo meter a una de las pireñas en caso de que ocupe tradear en el siguiente turno Pero me gustaría meter ese totem lo antes posible Lo otro es que puedo tirar poder de héroe Bueno primero la amalgama Para ver que totem me da la mano Y posteriormente ya sea poder de héroe o invocar el totem que me dio Igual todos los creeps que me están matando Le están dando a infundir al bufón Por lo tanto en turno 5 voy a poder robar tres cartas ¿Qué va a hacer mi oponente? ¿Se fue o qué pasó con él? Hola Hola No sé por qué me lo imagino así como que Está jugando un chamán totem Tengo rato sin verlo Vamos a buscar Cómo va ese deck y cómo funciona Para saber cómo jugarle Oye ¿Se le habrá ido el internet o algo por el estilo? Amiguito Ok Pues ni modo Tengo turno libre Vamos a ver qué hago Vamos a ir por esta aquí Ok Esta partida no la cuento como Como jugada porque Como jugada porque Pues mi oponente se fue Que triste ¿Por qué se habrá ido? No entiendo Ok, contra un druida Un druida Un druida Va a ser un druida De esos que se bufean mucho Y hace el combo Un turno libre Probablemente Y dos armas me tocaron Yo creo que voy a tirar Esta de las pirañas En turno 1 Y luego voy a ir por El arma Y voy a ir por Lo de las pirañas Porque Pues no iba a hacer nada En el turno 1 Así que Me deja jugar Obtener de perdida Cartas en mano Así aprovecho el mana Lo mejor posible Ok Voy a pegar con el arma Supongo yo 1-1-1 Turno 3 ¿Qué va a hacer? Va a obtener Cristal de mana Y va a robar Un hechizo de la naturaleza Aquí me convendría Probablemente Un Un buen trade Voy a tradear Con Con esta Le voy a ir face Con esta Uh buena Se bufeó Este justamente Turno 5 Puedo ir a rampear Con mana Ok Voy a rampear Yo quiero buscar Bloodlust Pero no creo Poderlo hacer rápido Voy a tradear aquí Obviamente Estimular Ok Ya sé Que va a hacer Me va a matar a uno Y el otro Si le va a tradear Con la cara Supongo que este Si Obviamente Esto no te lo vas a esperar Vamos a tirar Vamos a tirar esta Para poder Buffear Nuestras Pirañitas En el siguiente turno Tiene 7 de mana Igual no es como Que pueda Barrerme el campo Tan fácil De droida Tiene que ir a robar Cartas Está muy Muy bajo En esta situación Supongo que yo Voy a meter Las dos pirañas Puede activar El poder de héroe Y traer al totem Con taunt No lo activó Así que Weird face Supongo Face is the place 8 de mana Un dragar Es que no No creo que Tengo una carta Que me pueda Barrer El campo GG Lo curado es que No he jugado 100% El deck O sea No he tirado Las cartas Que bufean A mis Totems En el primer match En el primer match Lo iba a hacer Pero Pues mi oponente Se fue En el segundo No fue necesario Pero este deck Se me hace muy bueno Si le puede llegar A ganar A los caballeros De las muertes Los de Nike Y también A los druidas Ya viste Contra ellos Pues es fácil Ganarle Contra sacerdote No estoy seguro La verdad Ahorita se va a saber De hecho Hace rato Uno que me ganó Era un Caballero de la muerte Pero lo que pasó Fue que me tiró La rata Y la rata Me tiró De la mano La carta Que me bufea Los Los murlocks Digo Los murlocks Los totems Y eso si me jodió Bastante La verdad Ok Tiene poder de héroe Gratis Eso me da miedo Vamos a pegar De todas maneras ¿Va a tener poder de héroe Contra el taunt O no? Ok Uno muerto Ese Y si va a tirar Aquí O no? Si Era obviamente Algo que tenía que pasar Lo siento Pero yo Compo Empezar a Buffar Mis cartas Ok Iba a tradear Aquí Supongo Si hago eso Puedo tradear Esta No puedo Atacar Y hacer Ragnarok Si hago esto Puedo invocar Las pirañas Tradear Pegar Quedarme Con dos pirañas Me voy a hacer Cinco daños En la cara Y Un totem Que no voy a saber Que es Yo creo que Si lo vamos a hacer Uno Dos Tres Una lástima Creo que Si me va a ganar El sacerdote La verdad No tengo Nada Bueno Que jugar Ahorita Y no tengo Una carta Que me cure En sin la salud Que voy a invocar Ahora Ok Me sorprende Que todavía Están jugando El sacerdote Con un muerto Ok Provocación Provocación Y vamos a ir Face con esto Igual me gana El siguiente turno No O no me gana Tiene que tradear No Si son ocho de daño A la cara Así que me ganó Tradea con uno Y voy a con los dos A la cara Que mala suerte Chicos Vamos a jugar Otra partida Con el deck Y creo que Después de esta partida Me voy a ir A ver Que tal me va La verdad Se me hace muy bueno El deck sacerdote Digo el deck sacerdote El deck chamán Sacerdote No muertos No estoy seguro Como lo están jugando A mi me gustaba mucho Con La legendaria Que activaba Los últimos alientos Me quedaría Quedar con esto Pero tengo miedo Voy a dejar Estas dos cartas Por si es control Si es agro Pues si me puede Joder un poquito Ay no Porque me han tocado Cartas tan pesadas Ok creo que es control Control agresivo Ah no Es agresivo Perdón Todo termina con la muerte Por favor No Si sale un taunt De todas maneras Es un poder de herro Si sale el taunt Yo creo que voy a tirar moneda Y voy a tirar esta carta Ok 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 Difícil mi caso Difícil mi caso Difícil mi caso Chicos Me lo voy a tirar No tengo algo Para removerle Eso Que tiene ahorita En mesa Tampoco Si tiro poder de héroe Y elijo un tótem No se que tótem Me voy a dar Tiene el poder de héroe Gratis ahorita Que inflige dos de año Para buffar uno Esto me gustaría Pero ya que puedo hacer esto Este tótem me da Vamos a agarrar a este Pensando en que lo voy a poder meter pronto Me quedan Van a invocar dos Sin fundir Probablemente voy a tirar Esto con esto Nunca me gustaría Si tuvieron Un poquito más de Ya puedo invocar Los cuatro tótems Tengo que jugar Estos dos Son Cuatro Cinco Seis Y me sale uno Este Y el otro Que iría gratis Ok Vamos a ver Que pasa Esto va a depender Si gano Este partido O no Así que Tengo miedo Seis en la cara Creo que si la logro hacer El problema va a ser Cuatro Seis Son de año Me quedaría uno de vida Si buffo aquí Me gusta más este buffo Todo va a depender De lo que le haya salido A él Porque tiene ahorita Seis de año De hecho si tiene los siete Porque puede buffear Con esto Una lástima La verdad Tenía muy bueno Muy buen campo Una Gran lástima Chicos Vamos a jugar Una última Ya me iba a ir Pero me quedé picado Bueno Es porque me tocó Otro sacerdote No fue la misma persona Pensé que a lo mejor Hubiera sido el mismo Pero no Ahora me tocó Contra Un caballero de la muerte Que puede ser control O puede ser Agro Vamos a quedarnos Con estas dos ahorita En turno uno Voy a tirar a la guía Junto con el poder de héroe En turno dos Voy a tratar de desvelar El tótem Igual esta carta La evidencia totémica Se va a estar Buffando con los infundir Llevo ahorita Dos machi ganados Y dos perdidos Y los dos que perdí Fueron contra sacerdote Que triste Ese último No sé Me da mucha tristeza Le tocó La verdad Ni modo A veces se gana Y a veces se pierde Chicos No todo Todo Es ganar En la vida Ok Quiero saber Si es control O no ¿Será control? Como tarda Se habrá ido Hola Ahí está Es control Puedo ir Esto Si no invoca nada Voy a ir esto Y bullface Si invoca algo Ya voy a pensar Que voy a hacer Este me gusta Porque combina muy bien Con esta carta Va a traer aquí Supongo El otro Pues no le va a convenir Porque igual Se van a curar Mis esbirros Y aquí Yo tengo que decir Tradeo O meto Meto otra cosa Meto todo totem Aunque igual Podría meter Totem Lengua de fuego Tradear E ir face Me queda poco tiempo Ah Hola Mucho gusto Ahí está Tradeo Enfrige 13 años Va a matar a este Y se quedó Sin juego Ok Le voy a tradear Para tener presencia De campo Igual Tengo mejor mesa Yo ahorita Totem 1 Hasta me antoja Meter a este Y le voy a tirar Poder de héroe Si se buffó Uno de los totems Que invoque Voy face Con dos De ataque Pero en torno Tres Que puedo hacer Puede invocar La naga Que le da la magia Puede invocar El esbirro Que le desvela Una de las No recuerdo Como se llaman Las cartas esas Mejor ni digo El nombre Porque se me olvidó Ok La Dije Dije naga Pero es no muerto No sé por qué Siempre pienso Es que siempre pienso Que es una naga Esta Ok Va a tradear Aquí Supongo Ajá Me llama la atención Hacer esto Pero Es que este cuesta Uno Así que Me conviene Me conviene Hacer esto También En el siguiente Torno Tirar Totem Y luego Tirar este Y Lo más seguro Es que traeré Aquí Al 3-3 Me gustaría Mucho Terir Bloodlust En la mano Para poder Proponer Acabar El juego Rápido Como Tarda Mi oponente En hacer La jugada La verdad Hasta pienso En Que estar Haciendo Aquí Cuando te acercas A turno 5 Si te Te estresa Un poco La verdad Porque digo Que te estresa Un poco Porque O me parece Era Tiene Cartas Que le pueden ayudar A barrer campo Tiene la que le infringe Dos de daño A todo Y se cura Por cada año Me antoja Tirar esto Invocar Para tradear Yo creo que Si lo voy a hacer Que pasa Si hago esto A ver Pau 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 Que buen Tótem Que buen Tótem Porque es Cualquier Costo Uno Y las Pirañitas Tienen Son Costo Uno Turno 5 La que Lo cura Sería muy Buena Opción Tirar La verdad Cadáveres Cadáveres Tiene 5 Nada más Podría explotar También los cadáveres Pero no se me hace Tan buena idea Tarda demasiado En su En su jugada O Está pensando Mucho O está haciendo Otra cosa Aparte de Estar jugando Hearthstone Ok Ok Vamos a curar Y Pues queda igual Lo que Lo que Traer es Ok Se gastó Ahí Cadáveres Ok Muy buena Muy buena Vamos a pegarle Ah Porque Si Tiene Tres Cadáveres Así Que Puede Tradear Aquí Y Explotar Cuatro Cadáveres Ocupo Robar Cartas Y No No Me salió El Buffon Que me Ayude A robar Ay Que tardaron No sé No sé Ustedes Los que están Viendo el video Si es que lo están Viendo A mi Cuando jueguen Así De Pasmados Cada turno Que tardan Muchísimo En Hacer la jugada Cuando La mayoría De las veces Obvia Me Aburre Mucho Lo más Seguro Es que Póngala Que Ok No No lo hizo Ok Lo voy a poner Y me voy a pegar Aquí Van a Salud Está Perdiendo Los cadáveres En Ojalá Me saliera Bloodlust En 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 Caso De Que No Me matara Porque La Carta Que Me Barreré Campo Es De Turno 8 Ok Va a matar A este Son Ok Me mató Dos Y va a matar El tótem Tiene Seis cartas En Mano 27 En Deck Mis tótems Están Más Fuertecitos Ahora Vamos a ir Con esto Aquí Y vamos a pegar Con la cara No tiene Ahorita Eh Cadáveres Para matarme Pero puede tener La épica De De 8 De Mana Que me Va a Recampo El que Inflige Dos de Daño Todo Puede Matarme Tres Esbirros Nada Más Se Curaría Ok Acá Le quedan 4 De Mana Va Va a Buscar La Carta Que Comenté Ahorita Son 6 6 Por 3 18 7 15 Y 6 7 18 19 19 Más 18 Son 37 7 No 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 le gano En el siguiente turno Si me saliera Bloodlust Estoy poniendo La situación De que saliera Todo perfecto Y me saliera Bloodlust Pero igual No le gano 2 4 8 12 16 19 Más 3 6 9 12 15 18 Son 27 Digo 37 No me da Ok No puedo invocar Nada Barre el campo En este turno Se cae seguro Que va a pasar Lo que no entendí Es por qué No pegó Con su necrófago Aunque Si hubiera curado Le convenía Porque Genera cadáveres Y los cadáveres Le ayudan a hacer El efecto De sus cartas Ahora sí Pues yo sé Que se buffó Con cadáveres Y todo eso Pero le convenía También el turno anterior Esta se la dio Si La buscó Con el Esbirro Vamos Ocupo Algún motor De robo O algo Tengo esta carta Desde el turno 1 Y no la he jugado O sea Miren Eso es molesto Ya jugó Ya hizo Su tirada De Carta Ya no tiene Nada que hacer En su turno Tiene uno de mana Lo más seguro Es que no la va a utilizar Y no la va a finalizar ¿Por qué? ¿Por qué se esperan A la cuerda? Eso no entiendo La verdad Si desespera Bastante Y más que Él está jugando Un deck full control Que de por sí Los duelos Son tardados Y ahora que está Haciendo eso Como que sí Molesta un poco Vamos a hacer esto Vamos a hacer un Ragnarok aquí Y vamos a pasar Miren Mi jugada Fue muy rápida Tire el totem Y tire la magia Y se acabó No tenía otra cosa Que hacer realmente No quiero gastarme Ahorita Estas cartas No me ha salido Motor de robo No me ha salido Nada Si me desespero Un poquito La verdad Pude haber tirado Los totem En el turno anterior Pero me convenía Ya que robara Algo así Ah shit La regué Era el primero Tirado el totem Básico La regué Si me hace 14 daño Ahorita son Dos Cuatro Ocho Nueve Diez Once Y diez Creo que sí Me gana ¿No? Pues No me gana Pero Al menos En el turno No Pero obviamente Me van a ganar En largo plazo Me queda Nada más Por robar Y No tengo algo Para barrarle el campo Una lástima Que salió Tantar De estas cartas Esta carta También la ocupaba En early game Ah GG Chicos Bueno Pues ahí está el deck Me fueron mal Las últimas partidas Pero yo la miré en acción Y si es bueno Lástima que Tuve mala suerte De no robar Algunas cartas Yo les recomendaría Que lo probaran La verdad Es un deck Que me gusta mucho Les voy a dejar El link en la descripción Igual hay algunas Igual hay algunas personas Que lo han subido Con algunas modificaciones Y lo quieren probar De diferente manera Y nos vemos la próxima chicos Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!